Pero amigos, ten criterio propio, si tu ADC estás haciendo una estupidez no te quedes ahí. No, pero yo siempre sigo a mi ADC, porque soy support. Eres support del team, no del ADC. A ver, técnicamente más que nada del ADC, pero vale. Es como mi prioridad proteger a mi ADC, supongo. Pero ¿qué le vas a proteger de unos pájaros de mierda? Bueno, a lo mejor te lo mejoran igual. ¿Tú no viste que le estaban quitando mucha vida? Le habían quitado un punto de 10. Y se regenera a 10. No, eso que dices es imposible. Porque yo lo que recuperaba lo perdía. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que perdía lo recuperaba. Es como si los pájaros no me hicieran en la práctica. Y por eso es al pedo. No, pero yo... Te voy a matar, sí. Te veo a hacer lo mismo otra vez. Pero te iba a decir que yo porque tengo el ítem de... Solaris tenía. Oye, no sé si tienes un ítem que me da más 100% de recuperación de vida. Ya veo. Ese no es Solaris, creo. Ah, bueno. Ustedes tienen que lo sé que me la llamaron yo. A ver. No, pero tú sí podrías. Jajaja. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. No. ¿Qué pasó, botón? No, no, pero no. No, no, no. No, no, pero no. Gigi Gigi, que buena Que buena A ver Pero hijo de rebel